Con optimismo estamos, queremos vender mucho. Lo primero que hacemos es prepararnos espiritualmente. Eso es lo más importante para nosotros y para que podamos atenderle a nuestros hermanos peregrinos como se debe. Estamos muy esperanzados por esa fecha como siempre, como cada año. Ofrecemos productos así con la imagen de la Virgen, que son los que más se venden porque la gente que viene lleva para recuerdo. La imagen de la Virgen, por supuesto. No solamente imagen, ya sea estampas, medallas, libros, de todo un poco. Después ya están las imágenes conocidas en la evolución de la Rosa Mística, San Expedito, porque tenemos variedades de santos.